Desde Venezuela, las hijas y los hijos de Bolívar y Chávez, saludados. Rendimos homenaje al glorioso pueblo cubano, hijos e hijas de Martí y de Fidel. Hasta la victoria siempre. Rechazamos el bloqueo económico genocida del imperialismo norteamericano contra nuestra hermana República de Cuba. Y juramos luchar y luchar hasta ver soberano e independiente todo nuestro continente, nuestra América, el Caribe. Y no solamente independiente, sino gozando de la mayor suma de felicidad posible. Viva Cuba, Cuba y Venezuela una sola bandera.